Buen día, te saluda Guillermo Arias de CISPLANY e IRL. En este video te voy a explicar cómo vamos a manejar los comprobantes que están en un estado de pendiente, es decir, que todavía no han llegado a su NAT. Bien, si todavía no han llegado a su NAT, puede ser por muchos motivos, pero en realidad el motivo principal es porque el envío se realiza en horas de la noche cuando la internet está un poquito más libre, más despejada, y los servidores de su NAT también. Entonces lo que queremos es evitar que haya un colapso, digamos, un problema con los servidores de su NAT o con la misma internet que muchas veces está lenta y realizar un buen servicio. Entonces vamos a entrar en el tema. En la ventana que estamos viendo en este momento, la ventana de navegador, nos muestra un elemento muy importante, que es esta campanita, que tiene un número. Ese número es la cantidad de comprobantes que están en ese estado, precisamente, en el estado pendiente. Lo que vamos a hacer es muy simple, podemos hacerle clic ahí, ¿correcto? y visualizar nuestros comprobantes. Acá también hacemos un clic. Esperamos un ratito y ahí se cargan los comprobantes que están para enviar. Bien, los comprobantes que están en este cuadrito celeste, podemos enviarlos desde acá. Son facturas. Y los que tienen este cuadrito gris, el sistema me dice que lo envíe inmediante resumen de boletas. Eso es con otro método que vamos a ver en un momento. Bueno, vamos a hacer el envío del primer documento pendiente. Bien, hacemos clic, esperamos un momento y ya está. Ya se envió. Ahora tenemos esta boleta. Esta boleta, como ustedes ven, tiene el cuadrito gris, así que hay que hacerlo a través de resumen. Bien, así que vamos avanzando con la otra factura. Muy bien, vamos a hacerle acá el clic. Ya se envió. Y así sucesivamente tenemos tres facturas más que vamos a ir enviando de una vez. Y vamos viendo que en la parte de arriba, este cuadrito verde, nos dice que ha sido aceptada, o sea que todo bien. Todo ok. Bien, ya no nos quedan más facturas. Ahora tenemos todo boletas. Las boletas se envían a través de un resumen, como les decía. ¿Cómo hacemos para eso? Lo que vamos a hacer es ir a esta opción que dice resúmenes y anulaciones. Bien, y entrar a resúmenes. Ok, ya estamos ahí. Ahora, bueno, es momento de todas maneras de recordarles que este proceso manual lo estoy haciendo para explicarles a ustedes. Normalmente esto se hace de manera automática en horas de la noche. Bien, ustedes no tienen necesariamente que hacer lo que estoy haciendo yo. Salvo que quieran hacerlo por alguna razón especial y bueno, lo hacen simplemente, no hay problema. Bien, entonces, acá lo que nos pide el sistema es crear un resumen nuevo. Bien, ese resumen lo vamos a crear con el botón que dice nuevo. Que está acá arriba, en este botón en fondo celeste. Voy a hacer clic en nuevo. Y voy a llenar esa lista de resumen con este botoncito que dice buscar comprobantes. Bien, entonces le doy un clic. Ahí. Se encuentran estos comprobantes del día 11. Bien. Y se guarda. Se guarda con este botón. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen consultas o cualquier comentario, me lo hacen llegar a través de la herramienta de YouTube. O directamente al correo o al WhatsApp. Muchas gracias por su tiempo.